muy buenas tardes hoy quiero presentarte esta receta de kimbombo vamos a necesitar una libra de kimbombo fresco para saber si es fresco tú le tienes que cortar esta puntita si corta rápido entonces tú le vas a sabes que está fresco ya con una sola mano se me hace dificultoso pero corto rápido entonces éste es fresco ahora luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a lavar muy bien y lo próximo que vamos a hacer es que le vamos a cortar las dos puntas bien muy bien ahora una vez que ya le hemos cortado las puntas entonces lo vamos a cortar en como media pulgada de grosor una vez que los tengamos ya partiditos entonces los vamos a poner en un envase y los vamos a dejar ahí un ratito mientras cortamos una cebolla también cortaremos pimientos verdes y pimientos rojos ahora trituramos tres ajos y yo voy a utilizar carne vegetal voy a poner una poca de carne vegetal dejamos todo esto aparte para quitarle un poquito la baba que esto tiene lo que hacemos es que lo dejamos un rato en agua con limón luego en un poco de aceite de aguacate lo vamos a sofreír una vez que lo hemos sofreído bastante bien entonces lo vamos a añadir los pimientos la cebolla y el ajo y vamos a continuar y después le vamos a poner un poco de la carne y le vamos a poner un poco de salsa pero usted ponga la salsa que usted quiera y le puede añadir un poco de vino de cocinar y le puede añadir el orégano y las especias que usted ve que es para darle buen sabor y un poquito de sal y ya hemos añadido todos los ingredientes la carne la salsa todo el orégano un poquito de sal y la limón y ahora lo estamos cocinando le vamos a añadir un poquito de agua si usted tiene caldo de vegetales he hecho de caldo pero yo no tengo así es que hay que trabajar con lo que hay entonces aquí es que una casa una taza y ahora lo vamos a dejar que se cocine completamente y ya está nuestra receta por el día de hoy espero que si le gusta este videíto que me den me gusta y que lo compartan con sus amistades feliz día